Por ejemplo, flex. Todos estos flex nos funcionan para hacer la pantalla reflectora que nosotros deseemos. Nosotros podemos utilizar, y en la mayoría de estudios que nosotros tenemos la oportunidad de conocer, paredes, por ejemplo, blancas. Que uno siempre ve una luz que uno dirige hacia la pared blanca y esta rebota ahí nos crea una luz muy suave. Lo mismo, vamos, el brillo suave y la sombra suave. ¿Qué nos puede reemplazar, por ejemplo, estas paredes si nosotros estamos haciendo una fotografía en un bosque, una fotografía de moda? Ah, pues entonces los flex. Todos estos flex nos ayudan a modificar la luz de tal manera que nos dé el efecto exactamente como nosotros lo deseamos. Este que es traslúcido nos funciona como un filtro de la caja de luz. Nos permite que salga luz, pues, un poco de luz como intermedia, no muy fuerte, no muy clara. Ustedes habrán visto, por ejemplo, cuando se hacen fotografías en la placa. Está un sol muy fuerte y realmente la medición para estos casos, para estos casos cuando el sol está tan demasiado fuerte, pero yo quiero que separar a mi modelo del fondo, ¿qué puedo hacer entonces? Estas pantallas, siempre de estos flex, este es un, pues, el flex redondo, pero tenemos también este que es mucho más grande, nos permite ponerlo aquí encima del modelo y permitir que la luz pase, que nos cree sombras, que nos cree brillos, pero que, bueno, pero que nos quede siempre una luz indicada para hacer la medición más pareja. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en una situación de mucho sol y la persona nos está creando, por ejemplo, si es un sol, está alto, digamos, tipo, entre 11 y 2 de la tarde, nos crea las ojeras, nos crea la sombra de la mariposa acá debajo de la nariz o debajo de, en el cuello, ¿qué se puede hacer? Podemos utilizar algo como un difusor para que la iluminación de la persona quede más pareja. Eso que nos permite que nos quede más pareja, pues, que podamos dominar la iluminación muchísimo mejor, que seamos nosotros los artífices de crear la fotografía, que podamos manejar esa luz. Estos flex, permítanme un tiempo, eso, gracias. Estos flex, por ejemplo, como vemos acá, tienen cinco pantallas que son bastante útiles. Por un lado lo tenemos claro, pues está claro, al otro lado está plateado, la base es traslúcida y tenemos el dorado y el negro. ¿Qué efectos realmente, y ahorita cuando lo podamos hacer en la práctica, nos van a dar, por ejemplo, se preguntarán, bueno, tanto el plateado como el dorado son superficies reflectoras, una de las más reflectoras, pero, por ejemplo, los brillos que nos da cada una, o la luz, la calidad de la luz, los plateados son una luz más fría, más blanca, a diferencia del dorado, el dorado siempre nos va a permitir trabajar brillos más cálidos, más amarillitos, que yo quiera, por ejemplo, estoy haciendo una fotografía de vestido de baño, entonces darle como un tono un poco más, más canelita a la piel, entonces podemos utilizar una pantalla reflectora dorada. Ahora, para fotografía de producto, se pueden utilizar también todos estos flex y todas las características de los colores que nos dan. El negro, una de las características principales, hablemos de un flex, hablemos de una pantalla, de una pared negra, de cualquier elemento que nosotros podamos trabajar, ya vemos de un icoport también pintado negro, un vidrio, lo que nos hace el color negro es que nos rebaja la luz, así mismo como una pantalla blanca nos refleja más luz, entonces una pantalla negra lo que nos hace es que se nos chupa un poquito más la luz. ¿Qué pasa? Nos la disminuye y nos crea mejores bordes, nos define mejor la imagen. Si estamos trabajando producto, nos le da más contorno, más silueta al producto. Lo mismo si estamos trabajando cuando una persona fotografía de moda, vamos al ejemplo de la playa. Si yo quiero quitarle un poquito de luz porque ya hay mucho sol, entonces al yo ponerle una pantalla negra, en este caso, bueno, la tenemos toda, pero negra por este lado, lo que hacemos es robarle un poco de luz y contornear la imagen, la silueta. El estudio. Las fotografías que nosotros hacemos en estudio, nuestro equipo de iluminación siempre nos va a permitir manejar más la escena, a diferencia de cuando tenemos el sol o la luz de ventana, sin desmeritarlos porque reconozco que a muchos nos gusta la luz de ventana para hacer una fotografía de retrato, para hacer una fotografía de producto. Pero en el estudio, sí podemos manejar un poco más las condiciones de la iluminación y de todo lo que necesitemos. Tenemos, por ejemplo, estos mini estudios portátiles que nos simulan muy bien un estudio. Tenemos uno más grande, pues, que este es de 80 centímetros por 80 y este es de 40 por 40. El pequeño, 50. 50 por 50. Y vemos que es prácticamente lo que uno necesita cuando está haciendo, por ejemplo, fotografía de joya. Que la joya es uno de los productos o, por ejemplo, hay una fotografía de un producto metálico, una olla, una jarra, que el metálico totalmente, pues, se le nota todo, refleja todo. ¿Qué podemos utilizar? Estos estudios, mini estudios portátiles, que nos permiten tener cuatro pantallas, cuatro pantallas traslúcidas y una frontal, simplemente por donde nosotros ponemos, metemos la cámara. O sea, que el único, el único reflejo que podamos tener en ese momento, para que los de atrás puedan observar, el único reflejo que nosotros tendríamos en este caso, sería el que nos permite por acá, pues, introducir el lente de la cámara. Todos esos mini estudios portátiles tienen una ventaja grande, pues, que no solamente tienen sus pantallas traslúcidas, sino que vienen también con fondos. Entonces, está el fondo blanco, si queremos hacer una superficie más pareja. Negro, azul y rojo. Siempre, pues, como para crear efectos. Pero, ¿qué es lo bueno de esto? Que nosotros hemos todos trabajado con sin fin o simplemente, pues, como una tela que nos permita hacer un ángulo en todas las esquinas y nos permita ver una escena, pues, sin fin, como dice el nombre. Todos estos estudios mini portátiles tienen, o sea, tienen la posibilidad de que yo en el fondo pueda pegar este fondo blanco y le pueda crear un sin fin para que el producto me cree unos mejores reflejos, para que la calidad de la imagen sea simplemente como yo la estoy buscando, como yo la necesito. Este mini estudio grande, pues, vemos que es mucho más grande, pero no solamente grande, sino que es de un manejo mucho más amplio. Si yo en este pequeño puedo trabajar joyas, puedo trabajar, por ejemplo, elementos pequeños, yo ya en uno de esos pequeños no puedo trabajar, por ejemplo, haciendo un catálogo publicitario para una empresa de tenis, para una empresa de zapatos. Este mini estudio portátil grande tiene que una capacidad muy amplia para hacer ya elementos más grandes. Por ejemplo, lo que decíamos ahorita, elementos metálicos de una empresa como Imusa, que toda superficie es metálica, que tenemos que tener el control de todo porque, déjenme decirles que para los metálicos no se nos puede escapar nada. Tiene muy buena capacidad para uno trabajar todo lo que necesite. Dentro de todos los productos que Inesco nos trae en este momento y que les estamos promocionando, además de las cabezas y de los modificadores de luz, entonces las cajas de luz, las sombrillas que todos los conocemos, las sombrillas que todos los conocemos, que también hay cuatro formas fundamentales de nosotros obtener un modificador de luz, entonces lo mismo se va a ver en la sombrilla. Tenemos sombrillas blancas, sombrillas traslúcidas, sombrillas plateadas, doradas y negras. La mayoría de estas que nos producen los mismos efectos que podría producir, o sea, el mismo efecto que nos hace una pantalla de ese color en un flex. Si tenemos el dorado, entonces la luz la que tenemos acá en este momento exhibida es la plateada, pero ¿qué hace? La ubicamos de tal manera que el flash se refleja en la superficie plateada y nos va a dar brillos y sombras más blancos, más parejos. Si nosotros tenemos el dorado, entonces lo que nos da son brillos dorados, brillos un poco más cálidos. La traslúcida, que en este caso funciona como también este material, que simplemente ya no se ubicaría de tal manera que refleje, sino al revés, como una caja de luz, la que es traslúcida nos permite que la luz salga de la fuente de luz que traspase la sombrilla, ese elemento, ese material traslúcido y nos haga simplemente la escena más proporcionada en torre, las sombras más suaves, los brillos más suaves. Es muy importante nosotros, para ese manejo, si nosotros estamos pensando hacer fotografías en exterior, donde no tenemos las instalaciones eléctricas cercas, extensiones de muchísimos, pues de muchos metros, también podemos encontrar en el mercado y con Inmesco algo muy importante que son las baterías, que son simplemente recargables, uno la recarga antes de salir y al hacer sus tomas no necesita ningún cable de conexión, ningún toma directo, no sé si de pronto todos desde atrás podamos observar estas baterías, estas baterías lo que hacen es que uno las deja recargando dependiente de cada una cierta cantidad de tiempo y encontramos de una sola salida, de dos salidas, de tres y pues más seis cinco salidas dependiendo de lo que nosotros necesitemos es básico si uno quiere salir y no se quiere quedar sin pues sin tener donde conectar una batería es un elemento que nos presta muchísimas ventajas en este caso por ejemplo dos una batería de dos salidas a las cuales yo cada una le puedo regular la potencia de luz que me sale por cada una de las cabezas vemos que esta cabeza que tenemos acá es una cabeza de flash mucho más pequeñita que por ejemplo esas de allá ¿qué pasa? esta acá solamente necesita transformar la energía que le llega a la batería en energía luz dispararla a un billón pero a diferencia o sea el que nos procesa la energía está en la batería cuando nosotros tenemos una cabeza de flash como las que tenemos en el lado de allá tenemos todo ahí mismo el procesador que transforma la energía y la vuelve energía a luz entonces por eso vamos a ver que estas cabezas de flash son mucho más grandes que estas que vienen con las baterías esta por ejemplo solamente el conector le funciona a esa batería yo no puedo ir a conectar esto a un toma de energía porque no me funciona porque no tengo que me transforme la luz cada una de estas baterías que son de importante cuidado hay lo mismo que cualquiera de estas de las otras cabezas de luz bueno debemos y abrimos en este momento un espaciocito como de tips para nosotros alargar la vida de nuestro equipo de iluminación por ejemplo si todos nosotros tenemos cabezas de flash llamemos bombillas flashes solamente o las cabezas de flash recordemos que cuando nosotros estemos haciendo una producción fotográfica estemos tomando fotografías con estas cabezas de flash siempre debemos descargarlas antes de apagarlas porque ellas almacenan la energía y si uno ahorita ya mismo en la práctica vamos a notarlo si uno simplemente lo deja prendido el coge la energía y se recarga si uno apaga la la cabeza de flash sin descargar esa energía poco a poco se nos va deteriorando se nos va deteriorando entonces ¿qué hacemos? acortarle la vida útil a nuestro equipo que no es un equipo que uno dice todos los días voy a comprar una cabeza de flash sino que uno hace esa inversión pues dependiendo de sus necesidades dependiendo también de su alcance económico pero tener un equipo de estos si requiere pues como de cuidados por ejemplo de nada de golpes si a uno se le cae pues fácilmente se daña estas baterías muy importantes también para el cuidado vienen en cajas de lujo pues vemos que son cajas fuertes prácticamente cajas fuertes son abollonadas por adentro si quieres abramos una y la mostramos que para estas baterías que tienen dos dos cabezas de flash la caja pues es mucho más grande su necesidad misma de protección todo es de espuma lo ideal es que si la caja pues no se no se pueda golpear que nuestras cabezas y nuestra batería de flash que son importantes no se nos vayan a deteriorar pues por ningún por ningún caso que nosotros mismos podamos cuidar cuidar y alargar su vida